Es sabido que cualquier tipo de droga que consuma la madre durante el embarazo e inclusive antes de la concepción puede afectar y perjudicar al bebé. En este caso estamos hablando del THC, un componente psicoactivo que al entrar al cuerpo de la madre puede atravesar la placenta y provocar un periodo de gestación más corto del habitual con consecuencias como microcefalia, menor peso del adecuado, problemas en la memoria y conducta durante la infancia, mayor sensibilidad, estrés, déficit de aprendizaje, daños en el neurodesarrollo. Esto podría ocurrir por lo siguiente, al igual que el consumo de tabaco, se priva el feto de oxígeno y es posible que componentes de la maría afecten directamente al sistema nervioso y hormonal del feto en pleno crecimiento. Es necesaria más libertad en esta clase de estudios ya que la evidencia no es precisa y no se están teniendo en cuenta otros factores que podrían inferir en los resultados, pero no se recomienda para nada el consumo de maría durante el embarazo. El THC es liposoluble, por ende se alberga y acumula en la grasa, entonces va a ser mayor la concentración de THC que la madre alberga en la leche que en la sangre, entonces va a ser mayor la dosis de THC que va al bebé que la que se queda en el organismo de la madre. Según investigaciones de Hale, es hasta 8 veces más la concentración de compuesto de THC en la leche materna y si bien no es una dosis suficiente para causar un daño clínico en el bebé, podría provocar alteraciones en el funcionamiento neuroconductual a largo plazo. Se puede registrar presencia de THC en la orina del bebé hasta 2 y 3 semanas. El estudio afirma que los bebés expuestos a la maría muestran signos de sedación y retraso en el crecimiento y un estudio de Liston ha demostrado que los lactantes muestran signos de sedación, reducción del tono muscular y mala succión. Entonces no se recomienda el consumo de maría durante la lactancia. Se sabe que el consumo de maría por parte de la madre, inclusive poco tiempo antes de quedar embarazada, podría tener algún tipo de consecuencias. Y si bien no hay evidencia de que sean consecuencias graves, podría producir algún tipo de alteraciones. Y surge un nuevo interrogante. ¿Qué pasa con el padre? La poca evidencia disponible afirma que el consumo de maría por parte del padre reduce el conteo de espermatozoides y produce alteraciones en la disponibilidad de cierta información genética. Pero no se sabe mucho más que eso y urge más libertad en este tipo de estudio. Ya que el consumo de maría es cada vez más común y la evidencia no es tan precisa con respecto a estos temas, los estudios no son muchos y muchas conclusiones son en base a estudios que se han realizado con animales. Tampoco se recomienda el consumo de maría por parte del padre en este caso.